Esta es una producción de Fiat Lux México. El Santo Evangelio según San Juan Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor Comentario al Evangelio Una de las peores impresiones que tenemos algunos de los que nos decimos cristianos es relacionar a Dios con la condenación de las personas antes que con la salvación. Hoy, el Evangelio de Juan nos aclara que Jesucristo ha sido enviado para salvar, no para condenar. Así lo expresa Juan, Dios ama profundamente al mundo, en este sentido a la humanidad, y con mucha probabilidad, el lugar donde viven sus hijos, la historia. Es un amor absoluto, al grado de que no está condicionado, así el mundo lo ama también, si hay reciprocidad. Ahora bien, la finalidad del amor absoluto de Dios, es la vida eterna de los creyentes, es decir, la salvación definitiva. El Evangelio de Juan introduce una carga totalmente positiva en la comprensión de la presencia de Dios en la vida de los seres humanos. Él está al lado del ser humano, no para infuiciarlo, condenar, sino sobre todo, para salvarlo. Unifiquemos nuestra imagen de Dios. ¿Qué podemos hacer para purificar nuestra manera de entender a Dios? ¿A qué nos compromete el amor extremo de Dios que envía a su Hijo para salvarnos?